Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que todo lo que te pasa pronto ya irá cambiando Apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más linda que despiertes sonriendo Por eso es que te vengo a invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba, arriba los corazones Que sonríe a los corazones No te me caigas, Argentina, no te me caigas Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que hay que ganarle a la vida No vivir de recuerdos, olvidar las heridas Con fe, con garra, con alegría Con amor y con ganas A girar para arriba Por eso es que te quiero invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba No te me caigas, Argentina, no te me caigas Arriba, 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 arriba ¿A dónde están los corazones? ¿A dónde? Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba los corazones Que te traigo esperanza, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba los corazones